Más que Dios que mi respeto no podré encontrar ¿En qué momento nuestras vidas retornaron al mar? ¿Por qué no puedo odiarte? ¿Por qué no puedo odiarte? ¿Por qué no puedo odiarte? Más que Dios que mi respeto no podré encontrar ¿En qué momento nuestras vidas retornaron al mar? ¿Por qué no puedo odiarte? Más que quieras yo alejarme no puedo evitar Pensar por tanto que mi mundo hoy te quiera amar ¿Por qué no puedo odiarte? ¿Por qué no puedo odiarte? Que tenemos que terminar Que nuestra relación se consumió por la monotonía Y me hace llorar pensar que todo se termina Volvemos y rompemos a diario nuestra rutina Y mi cabeza se inclina Y una lágrima corre Por problemas de hace años que por tanto jamás borré Y yo sé que tú me quieres como mi corazón te quiere Pero que también me odias como yo lo hago Y eso duele Que ni siquiera no seas tonto que luchara por ti Pero pa' qué lucharte hay días que tú no luchas por mí Adiós amor Cada quien por tu lado Lo siento Espero no estar equivocado Más que Dios que mi respeto no podré encontrar En qué momento nuestras vidas se tornaron a amar No puedo explicarme ¿Por qué no puedo odiarte? Más que quieras yo alejarme No podré evitar Pensar por tanto que mi mundo hoy te quiera amar No puedo explicarme ¿Por qué? ¿Por qué el perdonarte? Yo a las noches de nuevo ¿Cómo será? Me pregunto qué sería si nos diéramos otra oportunidad Es difícil soportar todo esto Porque nunca tratamos de que todo sea bueno Pero no pensaré así Dejaré las cosas ya como son Es que yo por más que lucho Tú no luchas por mi amor No negaré que yo te quiero como tú me quieres Será mejor así Que vivir contra paredes No estar equivocado Tú vivirás con calma Prefiero estar así Nuestra forma cegada Ya lo intentamos No más tú y yo sufrimos Ya estoy cansado De este brutal destino Ya no podré Aguantar más sufrimiento Aléjate Porque aún yo te quiero No hay que decidir Esto no puedo encontrar Y en qué momento Nuestras vidas Se tornaron a amar No puedo explicarme ¿Por qué no puedo crearte? No es que quiera yo alejarme No puedo evitar Pensar por tanto Que mi mismo Hoy te quiera amar No puedo explicarme ¿Por qué? Porque el proyecto no arde Porque el proyecto no arde Toda superación de la relación No voy a joder jamás Algo que nunca debió Se hace toda fortaleza Sucesor que sube sube Y el amor Y la obsesión Y el amor que no acostumbra Yo escuché Tomasito Y te platicamos Y con carmador de vidas Al apriento Pero no es de mi alma La esperanza No se muere Pero el amor Que es tu fe Porque incluso las peleas También tienen su nivel Ya Todo tiene el límite Sufrir En nuestra vida Te entregué Todas mis cenas Y arrancaste Y la alegría Mira Déjalo Es cuando Empecé Al mejor Como tu amigo Tal vez Será Lo incorrecto Pero no quiero Seguir contigo No Más que busque Mi respeto No podré Encontrar En qué momento Nuestra vida Se tornaron Amar No puedo explicarme Porque yo no puedo odiarte Más que quiera Yo alejarme No puedo evitar Pensar por dentro Que mi mundo Hoy te quiera amar No puedo explicarme Porque el perdón No puedo evitar No puedo Brothers Debo contarme No puedo Oyedar Mi respeto No puedo diaper No puedo evitar Yo no puedo evitar Pero no puedo oportunidad Debo contarme Sí Que mi corazón Culminar Eso ya no va a funcionar, por más que busque yo respuesta, nunca la podré encontrar.